Pues buenas tardes, soy Traction y hoy os voy a contar la historia de Confin del Exilio. Es la nueva zona inicial de World of Warcraft, que no es obligatorio hacerla, pero es una de las zonas opcionales para comenzar nuestra aventura y que nos llevará del nivel 1 al nivel 10 del juego. Es bastante interesante porque al fin y al cabo te ofrece una opción más guiada de iniciarte en el juego y te ayudan un poquito a aprender las habilidades de tu clase, etc. Comenzamos como una expedición de la Horda o de la Alianza. La verdad es que la historia cambia escasamente a lo largo de esta pequeña aventura y nos encontramos, pues como digo, en Confin del Exilio. Es una isla que está, por así decirlo, al noroeste de los reinos del este, un poquito entre las islas abruptas y lo que podría venir a ser las esteras de la peste del oeste, algo así. Y somos, como digo, una expedición o bien de la Horda o de la Alianza que ha llegado a la isla, pues un poco buscando una expedición que se ha extraviado previamente. Si somos la Horda seguiremos a una Gran Señora de la Guerra, que está buscando también a su hija, que pertenecía a la expedición previa. Y si somos de la Alianza seguiremos a una Capitana que estará buscando a su hijo también, ¿vale? En ambos casos son sus hijos. Y nada más llegar a la isla, bueno, habremos entrenado un poquito en el barco para conocer nuestras habilidades. Y una vez lleguemos a la isla, desembarquemos, pues tendremos que ayudar a recuperarse a los miembros de la tripulación. Pues ha habido una tempestad y hemos desembarcado como buenamente hemos podido. Una vez hayamos recabado alimentos y derrotado a unos cuantos burlocks, empezaremos a adentrarnos un poquito en la isla de confín del exilio. Conforme lo vayamos haciendo, vamos a ir encontrando personajes de nuestra expedición. Y una vez los tengamos todos, pues llegaremos a descubrir que se están realizando una serie de rituales necróticos en la isla, lo cual es un poco parte argumental de la misma. Y nos encontramos, por ejemplo, unos javaspines que están haciendo rituales de este tipo. Ahí rescataremos a unos compañeros. Y eventualmente llegaremos a lo que vienen a ser las llanuras Magulladora Oscura. Esta isla está bajando las manos de una serie de ogros, que se llama, pues precisamente, el clan de los Magulladora Oscura. Y también están haciendo rituales necróticos, pues su objetivo es invocar, traer de vuelta a un dragón. En este sentido, pues nos iremos enfrentando a diversos enemigos. Entre ellos, por ejemplo, vamos a un nido de arpías a liberar a un compañero. Y también, pues ahí están haciendo un ritual, intentando extraerle el alma y tal. Y volveremos a lo que viene a ser nuestro campamento principal. Tras descubrir que están, como decimos, los ogros experimentando con bastante magia necrótica de revivir a los muertos. Hay un montón de zombies. También iremos a una cueva llena de arañas, en la que también se ha extraviado uno de nuestros compañeros. En el caso de la Alianza, nos encontramos una druida que es parte del círculo Cenarion. No sé si en el caso de la Horda nos encontramos a un orco del círculo de la Tierra, un chamán. Pero bueno, en cualquier caso, creo que va dependiendo un poco de la clase que estamos utilizando. Y finalmente, pues una vez hemos reunido a todos nuestros aliados de la expedición previa y de nuestra propia expedición, decidimos realizar un asalto sobre la fortaleza principal de los ogros, que se llama la ciudad de la Magulladora Oscura. Ahí reunimos a todo nuestro equipo. Hemos rescatado también a la capitana de la expedición previa. Entonces, estamos todos juntos y decidimos realizar un asalto. Nos infiltramos en la fortaleza disfrazados de ogros. Son una serie de escenas bastante graciosas. También tenemos que derrotar unos cuantos ogros y destruir unas cuantas catapultas. Pues amenazan con atacar al campamento que hemos establecido en la isla, que está más o menos en el centro de la misma. Dicho esto, pues una vez hemos deshabilitado más o menos a los ogros, lanzamos un asalto sobre la ciudadela en una mazmorra un poquito, que nos sirve para aprender cómo funcionan las mazmorras o las mecánicas básicas de las mismas. Y derrotamos a uno de los lugartenientes del ogro principal, del jefe de los ogros, que se llama Gorthog. Y finalmente plantamos cara a Gorthog, que es el segundo jefe de la mazmorra. Bueno, Gorthog está tratando de revivir finalmente al dragón, que se llama Vantir. Y a mitad del combate dice, bueno, mi sacrificio, mi alma será la última para completar el ritual. Y se sacrifica a sí mismo para traer de vuelta a la vida al dragón. Y es el enfrentamiento final de la mazmorra. Pero nos dice que no ha sido revivido con toda su fuerza. Quizá el ritual necesitaba más tiempo, quizá necesitaba más almas. Pero bueno, el caso es que finalmente el dragón es derrotado. El dragón necrótico, el dragón zombie, como lo queramos ver, es finalmente derrotado. Y finalmente somos rescatados por las fuerzas de la alianza o de la gorda, que vienen en plan épico a rescatarnos. Y ya somos colocados en Ventormenta o en Orgrimara. Realizamos una serie de misiones de, como por así decirlo, establecernos en la ciudad. Pues lo que viene a ser colocar nuestra piedra de hogar. También colocamos, aprendemos a domar. O sea, una habilidad básica de jinete. Incluso nos obsequian con una montura para que empecemos a recorrer nuestras aventuras en Azeroth con más comodidad. Vamos a ir al jefe de la alianza o a los jefes de la horda. Recordad que ahora es un concilio. Y ya pasaremos a escoger a qué contenido queremos proceder a continuación para continuar leveando. En fin, en definitiva es una historia bastante sencillota. A mí personalmente me hubiera gustado que hubiera habido algo de lore que tuviera que ver con quizás Shadowlands, que es la expansión con la que va a llegar. O quizás con algo que pudiera tener algo de impacto en el futuro. Pero no, es una especie de mini arco argumental de relleno. Que bueno, como decimos, nos va a servir un poco de introducción. La verdad que es bastante rápido, en torno a una hora o dos horas, como mucho completas toda la isla. Y como algún objetivo secundario, como matar a un oso junto a otros jugadores. O ayudar a un espectro de la luz a liberarse, que te da un bufo para correr. Pero la verdad es que poquito más. Esperaba un poco más argumentalmente de esta isla, como dirlo. Pero tampoco ha estado mal, ¿no? Y como decimos, una experiencia breve y ligera para los nuevos jugadores. E incluso para jugadores veteranos que estén cansados de empezar en las mismas zonas. O se han hecho la misma zona con la misma raza mil veces. Pues ahora tendrán la opción de verlo en casos distintos. Nada más, espero que os haya resultado de interés este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Vale, esto es un pequeño easter egg. Un poco curioso. Me he encontrado con este... Este... ¿Cómo se dice? Gigante, creo. Creo es un ogro en realidad, pero bueno. Este lado de la isla, se llama la costa de Hroghar. Es una especie de easter egg, supongo. Que está el tal Hroghar. Y es amistoso. Lo cual me ha llamado la atención y puedes hablar con él. Te dice a Hroghar gustar lanzar, no luchar, solo lanzar. Y hablas con él y te dice, ¿qué querer? No saber que yo tranquilo, yo aquí tranquilo. Yo no querer nada con magia rara de isla. A mí gustar cosas que encontrar. Tú parecer buena cosa para tirar. Yo poder tirarte. Pues no me lances. O vale, lánzame de vuelta a mis amigos. Supongo que te devuelve... Vale, Hroghar lanzar lejos. Supongo que te devuelve un poco por donde has venido. No sé, me ha resultado curioso. Así a nivel de easter egg en la isla. Creo que se te podría dar algo, ¿no? ¡Yuhuu! Así que nada, cerramos el vídeo con este pequeño easter egg. Que sin más... Venga, hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.